Este fin de semana se cumplieron 19 semanas consecutivas de alza en los precios de la gasolina regular, super y el diésel, que han producido un incremento acumulado de hasta 10 córdobas por litro en alguno de estos productos. Veamos lo que nos dijo Juan Carlos López, director del Centro Jurídico Social de Ayuda a los Consumidores sobre el impacto económico que ya está provocando el alza de los combustibles. Juan Carlos, después de 19 semanas de incremento consecutivo en los precios de los combustibles, se estima un incremento promedio casi como del 30%. ¿Cómo impacta esto en los consumidores? A nivel internacional, los precios, utilizando un poco la medida localmente, debería andar oscilando no una cifra mayor de un 22-23% en los costos finales de si utilizáramos el precio de referencia a nivel internacional, aún así alto en comparación por los impuestos que, los cuatro tipos de impuestos que se pagan. Pero localmente el sobreprecio interno aquí en las 19 semanas promedio ha oscilado un 35% del costo último del precio que se paga estrictamente por litro. Eso representa específicamente un aumento en los costos suntuales en el sector espime, sector empresarial y de hecho también al consumidor de manera específica. Claro, hay algunos planteamientos que se relacionan con el tema de la canasta básica, que específicamente puede tener hasta el día de hoy un poco de respiro. Pero eso no quiere decir que dentro de dos semanas, si las olas alcistas continúan internacionalmente y localmente, realmente eso representa un aumento, por ejemplo, en productos pereceros que por el momento se ha venido manteniendo una disminución o un poco de estabilidad, no obstante con otros productos que sí realmente han aumentado. ¿Cómo evalúas el impacto que está teniendo en los distintos sectores del transporte? Por ejemplo, bueno, hay un sector que tiene alguna protección, pero los taxistas le trasladan al usuario el incremento del combustible. El transporte de carga, por ejemplo, ¿cómo está siendo afectado por estos incrementos? Sí, realmente el transporte de carga y el sector de taxi, la única opción que técnicamente ellos tienen para poder solventar, tiene dos vías. Una de ellas, la disminución operativa, estamos hablando de si el sector de taxi va a disminuir su capacidad operativa en algún segmento. Sí, posiblemente tiene una relación directa con el consumidor. Estás hablando que un proceso de renegociación y negociación, el que se va a montar la unidad de taxi, o no. El que puede mantener también un poco más complicado es también el transporte de carga, que lo que traduce eso es que la mercadería que trae, los insumos o la importación de determinado segmento, determinado si es país centroamericano o aquí localmente, es trasladar ese costo final al que va a adquirir, que está comprando. Y claro, ese distribuidor mayorista, minorista o quien va a subdistribuir, realmente va a aumentar los precios de este mismo producto al consumidor final. En ambos lados, el que traslada el precio, el que sufre el sobreprecio, realmente va a trasladar al consumidor final. Ahora, ¿el consumidor tiene alguna protección? ¿Está indefenso? ¿Tiene alguna manera de reaccionar ante este tipo de alzas en la cual él es el que paga los platos rotos al final de la cadena de precio? El consumidor no tiene ningún tipo de protección, ninguna garantía, ni técnica, ni jurídica. Viendo desde la perspectiva, primeramente, si el consumidor lo ve de una perspectiva unitaria, como el adquiriente del producto como tal, efectivamente solamente tiene dos opciones. El primero, el que se le conoce popularmente, el regateo donde pueda. Primero, en un supermercado no puede regatear, pero tal vez en un mercado municipal sí pudiera hacerlo, pero esa es la primera y la más sencilla. Lo segundo es aplicar medidas realmente de ahorro o, como se le conoce, medidas suspensivas de compra de producto o de calidad o de marca, por así decirlo. Si el día anteriormente compraba cinco libras de arroz, por así plantearlo, en la capacidad de poder adquisitivo, el IPC, y ahora va posiblemente, si compraba cinco libras de arroz, la marca o la calidad del arroz va a ser menor, ya no va a ser 80 a 20. Posiblemente va a ser en un modelo de capacidad de detrimento. De igual forma, va a ser con otros sus productos. Y si la relación indirectamente, el que tiene vehículo de manera privada, realmente va a tener que disminuir la capacidad de viaje, cual ya se ha salido. Hay un producto sensible en muchísimos hogares que es el gas licuado y hay una tendencia clara de incremento en el precio del gas, más aún todavía cuando se tiene que ofrecer el servicio de transporte. ¿Se puede estimar cuál es el impacto que esto ha tenido? Sí, en materia de precio ha tenido una relevancia casi del 38% sobre el precio del gas licuado de petróleo. Estamos hablando entre noviembre, octubre, hasta la fecha del día de hoy, que nuevamente utilizas la medida previa del acceso al consumidor cotidiano del tanque 25 libras. Eso lo que representa es que de 230 Córdobas que se oscilaba entre septiembre, octubre, 140 Córdobas promedio. Ahora se está pagando un precio promedio de 400, un Córdoba, 398 Córdobas promedio. Eso, si le sumas la calificación de transporte, que es obviamente discrecional, que te va a dejar en caso del tema que se le conoce como delivery, pues, promedio. Entonces, todo eso incremento y de igual manera, si la premonición también, técnica o lógicamente, va a suceder con el tema de las tarifas eléctricas. Si el aumento de los combustibles va a tener esta misma tendencia, el tema relacionado a la compra de combustible para generación de energía eléctrica a base de energía térmica, específicamente va a tener un aumento en las tarifas eléctricas, posiblemente iniciándolo. Y para mí, mayo promedio que realmente tiene que ver con los cambios en temas de matrices eléctricas a nivel internacional y localmente. Vos decías hace un momento que esto todavía no se ha traducido en un impacto directo en los productos perecederos, que a veces suben, a veces bajan, pero la gente se está quejando todo el tiempo de que todo va para arriba, incluso el registro del costo de la canasta básica, bueno, ya superó los 15.000 Córdoba. ¿Tiene alguna relación esto con esta cadena de incrementos como resultado de las alzas de los combustibles? Sí, es un indicador, es un elemento válido, estrictamente. Sin embargo, recordemos que aparte de la realidad, tiene que ver también los ciclos productivos y cotidianos ahorita, de manera, o sea, estamos hablando de sobre cosecha, es posiblemente que esté habiendo la oportunidad de que los precios disminuyan. Claramente está que cuando el precio ahogue más al transportista o al distribuidor en un supermercado, en un mercado capitalino, donde sea, realmente va a aumentar los precios, por ejemplo, el tomate, otros perecederos, etcétera. Por ejemplo, esta es la bonanza momentánea. Eso no quiere decir de que hayan productos que también para esta fecha sufran una calificación de aumento de precios, por ejemplo, el queso, algunos tipos de lácteos, entre otros, pues, que también el comerciante y el que está comprando en algún momento sabe de que se traslada el precio de los combustibles o el precio de transporte, peaje de transporte, como se le conoce en sus costos operativos. Entonces, va a trasladarlo al consumidor final. Y de hecho, eso va a tener un impacto en promedio de tres semanas. O sea, el tema de los perecederos va a tener un aumento de valor en el precio. Y hay otros productos también que no necesariamente son como muy sustancial, bien complementados en el tema de la canasta básica. Pero, por ejemplo, el tema del costo de granos básicos realmente ha venido suscitando un aumento. No ha habido una estabilidad de precios. El aceite y otros productos le ha tirado un poco la guillotina al consumidor final. ¿Cuál es la proyección de este fenómeno en los próximos meses? Después de 19 semanas vamos a tener otras 20 semanas más de alza. Hay sectores como los transportistas de carga que están demandando una negociación con el gobierno. Se han pronunciado también algunos gremios empresariales. ¿Qué salida le ve a esta tendencia? Bueno, la primera salida está relacionada al contexto internacional. La dicotomía aquí está en que años anteriores los precios de los combustibles han estado hasta en 100 dólares del barril y realmente no habíamos llegado a este incremento de precios localmente. Pero también hay otro factor que en un momento determinado los precios de los combustibles estuvo hasta 40 dólares del barril, 50 dólares del barril y en Nicaragua el precio sobrepasaba los 20, 22 cortos. Entonces hay una dicotomía con respecto a la fijación internacional de los precios de los combustibles en comparación con lo que se interpreta localmente. Nosotros pensamos o creo de que estrictamente existe una manipulación con respecto a los precios a manera local. O sea, existe el aumento de precios a nivel internacional, pero internamente siempre existe un mercado no transparente con temas de los combustibles. ¿Quién tiene la voz cantante en eso que describís como una manipulación? Es decir, ¿quién está detrás de eso? Mira, directamente existe una correlación entre la no fiscalización del gobierno de una forma directa porque el Estado como tal, aunque el INE no tenga la capacidad institucional para la revisión, existe una política pública de protección en economía, ¿no? Se entiende porque está el Estado en garantía. Y por otro lado, el Estado deberá de fiscalizar cuando existe esta manipulación o no transparencia o no transparencia de los precios. Pero por otro lado, existe una cartelización razonada con respecto a las empresas que compran y co-distribuyen aquí el tema de los combustibles. ¿Por qué? Aquí localmente, si hablamos del tema de los impuestos, que es el único país que tiene cuatro impuestos con respecto a los combustibles, solamente son cuatro tipos de impuestos. Pero eso representa apenas el 6% del precio final al consumidor, según establece la ley de hidrocarburos y las leyes tributarias. Por otro lado, te encuentras que las fijaciones de precios creando un oligopolio hace de que aquí no hay una competencia sana para la distribución de los combustibles. O sea, todas las empresas gaseras tienen los mismos precios para todos los consumidores. Y claro, siempre le planteo de que eso es fácil y la investigación y el análisis, cuando entra a los precios finales que reporta la gasolinera al interregulador INE, que es el trabajo que realizan ellos, y te vas a dar cuenta que todas tienen los mismos precios en Managua y en los departamentos. Y todos los aumentos pregonados los días jueves, que se aplican los días domingos, según el hidrocarburos, específicamente todos tienen los mismos precios. Aquí hay una combinación entre la inoperancia del Estado, pensando que lo más complicado podría ser que el Estado, con algún tipo de empresa paraestatal o semiprivada estatal, realmente se haya adecuado también con los precios fijados con otros gremios que aparentemente son de capital meramente privado. Pues entonces lo complicado aquí en Nicaragua es que los negocios entre políticos, los negocios privados, realmente se entremezclan. Y eso hace que el consumidor final es el que termina pagando realmente este tipo de mercados manipulados. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el ENE Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina